Juega conmigo Queridos, bendiga mis queridos niños, sean bienvenidos al área de Ciencias Naturales y Tecnología. El día de hoy conoceremos el uso de la energía en el hogar. Muy bien, cuando hablamos del uso de la energía en el hogar, vamos a hablar cómo nosotros debemos de conectar, cómo debemos de apagar, cómo debemos de economizar también el uso de la energía. Muy bien, la energía eléctrica es útil en la escuela, en la comunidad y en el hogar. Así es que chicos, cuando hablamos de la energía eléctrica en la escuela, en nuestro caso es en el colegio, Pregunto, ¿cómo utilizamos nosotros la energía en el colegio? A ver, díganme, ¿dónde la utilizamos también? Muy bien, la utilizamos para los toques con el timbre. Ah, correcto, también en las aulas para alumbrar. A ver, ¿en dónde más utilizamos energía eléctrica? Excelente, en el centro de cómputo. Ahí en el centro de cómputo, pues todas las computadoras, lógicamente, si hay luz, pues van a funcionar y recibimos el curso de computación. Muy bien, en nuestra comunidad, el uso de la energía eléctrica es bastante viable, ya que llega a través de cables, a través de los postes, y si nos damos cuenta, el alumbrado público también es parte de la energía eléctrica. En el hogar, la energía eléctrica proporciona muchas comodidades, por ejemplo, calefacción, recreación, aislamiento de la interperie, cómo preparar comida, entretenimiento. Cuando hablamos de cómo preparar comida, nos estamos refiriendo a las estufas eléctricas. Aquí pueden ustedes observar algunos electrodomésticos en nuestra casa. Algunos quizás tengan estufa eléctrica, que nos sirve para cocinar los alimentos, calefacción, televisor, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, microondas, hornos eléctricos, aire acondicionado, iluminación a través de lámparas, el agua caliente con las que nosotros nos bañamos. Entonces, a esto le llamamos ducha. Entonces, mis niños, así es de que en nuestra casita, pues nosotros tenemos bastantes electrodomésticos donde podemos utilizar la energía eléctrica. Pero también, no solo porque nosotros pues pagamos la luz y pues mes con mes, gracias a Dios, Dios nos bendice, tenemos dinero y pagamos, nosotros desperdiciamos y hacemos lo que queremos. No, chicos. Entonces, nosotros debemos de aprender a darle el uso correcto a la energía eléctrica en la casa. Por ejemplo, si vamos a ver tele, tenemos que apagar la luz. Si salimos del cuarto, tenemos que dejar apagada la luz, o sea, el foco de nuestro cuarto. Si nos entramos a bañar, tenemos que apurarnos a bañar, no tenemos que quedarnos jugando en la regadera y utilizando mucha energía eléctrica. Si utilizamos también el televisor, debemos de encender el televisor y nosotros debemos de estar observando. Si ya no queremos ver, pues tenemos que apagar. Muchas veces los niños dejan encendida la tele, se van a jugar, se van a comer y la tele encendida. Así es de que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con el uso de la energía eléctrica en nuestra casita y ser ahorrativos. Porque saben, chicos, en algunas comunidades de nuestro país, muchos niños no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Esa facilidad de tener energía eléctrica y tener los electrodomésticos para nuestro diario vivir y nuestro beneficio, nuestra comodidad también. Así es de que hay niños que en las áreas rurales, pues únicamente quizás tengan algún foco en los cuartos, únicamente y ahí para nada quizás tener otro electrodoméstico. Así es que, chicos, yo los animo para que nosotros le demos el uso adecuado a la energía eléctrica. También tenemos otro tema que son los productos tecnológicos de nuestro entorno inmediato. Cuando hablamos de nuestro entorno inmediato, nos referimos a lo que nosotros podemos ver día a día. Así es de que, ¿qué podemos nosotros observar como productos tecnológicos? La tecnología, recuérdense que la estamos viendo en el área de productividad y desarrollo, pero que también en este tema, pues lo volvemos a ver, así es de que no les deje tarea para copiar qué es tecnología y todo lo demás, sino que vamos a copiar los productos. Muy bien, en nuestro entorno inmediato, ¿qué es lo que nosotros podemos observar como tecnología? La bombilla eléctrica, el agua potable, el panel solar, la distribución de energía eléctrica, el alumbrado público, el televisor, vehículo, teléfono, computadora, la imprenta fotocopiadora, semáforos, camas, camas ortopédicas, juegos de sala, estufa de leña, estufa de gas, estufa industrial, hornos, microondas, en fin, tenemos algunos más. Así es de que los que hemos podido mencionarles, pues es algo que nosotros podemos ver día con día. Vamos a salir y compramos en algún supermercado, bueno, vamos en un vehículo, nos encontramos con un semáforo, llegamos al supermercado, nos cobran a través de un cajero, de las cajas que están cobrando, pues ahí también a través de computadoras, bueno, no es como las otras tiendas que vamos, nosotros entregamos el dinero y nos dan el vuelto, así sencillamente, sino que el avance tecnológico, pues también va a través de lo virtual. Así es que mis niños lindos, estos son algunos de los avances tecnológicos de nuestro entorno inmediato, les deseo bendiciones para este día.